¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Capítulo 7 de el libro de Ex Capítulo 7 Nuestro hermano Levi nos ayuda con la lectura de la palabra Cielito, cielito, vámonos Versículo a versículo Y usted en su casa también Leamos la palabra Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Jehová dijo a Moisés Mira, yo te he constituido Dios Para Faraón y tu hermano Arón Será tu profeta Tú dirás todas las cosas que yo te mando y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grande juicio. Y sabrán los egipcios que yo, Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos, e hizo Moisés a Aarón como Jehová le mandó, así lo hicieron. Y era Moisés de edad de ochenta años y a Aarón de edad de ochenta y tres cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiera diciendo, mostrá milagro, dirás Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés a Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado y echó a Aarón su vara delante de Faraón de su siervo y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, mas Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerá que yo soy Jehová, he aquí y yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Padre, gracias por esta palabra. En esta mañana te pedimos que utilices a tu siervo porque como siempre lo hemos dicho, son millares de millares, son millones los que entran a este portal. Pidiendo Señor, buscando la solución, permita que él pueda tener la palabra junto con los que le acompañamos, para que las cadenas se revienten y las ligaduras se suelten y muchos vengan a tu encuentro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, tenemos la Biblia abierta en Éxodo capítulo 7 y el versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira yo te he constituido Dios para Faraón. Y quiero resaltar esta primera palabra, te he constituido. Qué bueno es tener el sello o tener la garantía que donde estamos, estamos porque Dios nos constituyó, porque Dios nos puso allí. Que no estamos allí porque nosotros nos constituimos, sino porque Dios nos constituyó. Y eso es una de las cosas más importantes en la vida de todo ministerio, tener el sello de garantía de que Dios lo llamó y que Dios lo constituyó. Me gusta esta palabra constituido, porque Dios es el que constituye. Cuando uno lee acerca de los ministerios en el libro de Efesios, dice que a unos constituyó Dios apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. Pero la palabra dice, Dios constituyó. Y aquí Dios mismo le dice a Moisés, yo te he constituido, yo te he levantado, te he levantado como un Dios, como un profeta, te he constituido Dios a Faraón, porque tú eres mi boca, tú llevarás mi mensaje. Hoy vemos mucha gente en ministerios que no han sido constituidos por Dios. Cualquiera viene y se revela en su iglesia, se pone en contra del pastor, se lleva a su grupo y ya se constituye apóstol, o se constituye un profeta de las naciones, o se constituye un pastor de la ciudad, o se constituye, pues, hoy tantos cargos. Ya hay querubín, hay serafín, hay insignes, hay tantos nombres que hoy se dan. Mucha gente hoy en día se está dando nombramiento, se está constituyendo, pero vemos que en el caso de Moisés, Dios lo constituyó y es lo más grande. Cuando es Dios mismo el que nos constituye y da testimonio de nosotros. Eso dice la Biblia, cuando Jesús fue bautizado, el padre dijo desde arriba, mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual tengo contentamiento. Jesús dice que otro daba testimonio de él. Qué bueno saber de que otros den testimonio de nosotros, que fue Dios que nos constituyó, o que Dios usó a alguien para constituirnos. Pero hay gente, ni Dios los ha constituido, ni Dios ha usado a nadie para constituirlo, sencillamente ellos mismos se constituyen, ellos mismos se llaman, ellos mismos se hacen nombrar. Y si tú no le dices el nombre del cargo que tiene, dice, no, no, un momento, a mí me dice, a mí me dice profeta, yo soy profeta. Hermano, en el caso de Moisés, Dios lo constituyó. Maravillosa palabra, saber de que Dios nos ha constituido. Segundo, que podemos resaltar acá en Moisés, es que Dios le da un mensaje, Dios le da un mensaje. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Porque Aarón, como ustedes bien saben, iba a transmitir el mensaje de Moisés. O sea, Dios le da un mensaje a Moisés, Moisés se lo transmite a Aarón, y Aarón se lo transmite al pueblo. Esto tiene que ver mucho también con lo que decía el apóstol Pablo, cuando decía que escoge o encarga a hombres que sean idóneos, los cuales transmitan el mismo mensaje. Es un mismo mensaje, no era que Dios le daba un mensaje a Moisés, y Moisés le daba otro mensaje a Aarón, y Aarón daba otro mensaje al pueblo. No, el mensaje que bajaba de arriba, que venía de arriba, Dios se lo da a Moisés, Moisés se lo da a Aarón, y Aarón se lo da al pueblo. Eso quiere decir que no es malo repetir tampoco un mensaje que Dios le da a un hombre a Dios, siempre y cuando uno esté en la misma línea, en la misma alineación con Dios, uno puede transmitir el mismo mensaje. Pero vemos la fidelidad de Moisés en dar el mensaje, y la fidelidad de Aarón en transmitir el mensaje al pueblo. Qué bueno es saber de que Dios no solamente llama, no solamente constituye, sino que Dios da un mensaje a sus siervos. Esta es una palabra, yo diría, de alto nivel para aquellos que están en un ministerio, saber de que Dios pone un mensaje en los hombres de Dios, que Dios da una palabra. Por ejemplo, acá el mensaje que Dios le dio a Moisés era este. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Cuál era el mensaje? Faraón, deja ir a mi pueblo. Ese era el mensaje. Ese es el mensaje que Dios le bajó a Moisés. Ese es el mensaje que Moisés le da a Aarón. Y ese es el mensaje que Aarón le está dando al pueblo. El mensaje de Dios. En el poco tiempo que tengo en el ministerio, diría unos 20 años, ya oficialmente como pastor o evangelista, yo he visto que en los siervos de Dios siempre hay un mensaje en particular. Por ejemplo, en el gran siervo de Dios, nuestro hermano Gigi Ávila, durante muchos años su mensaje ha sido el regreso del Señor, la venida del Señor. Ese ha sido el mensaje. Por supuesto que los siervos de Dios estamos llamados a dar todo el consejo de Dios. En eso estamos claros. No me confunda, como dice Miguelito. Los siervos de Dios estamos llamados a dar todo el consejo de Dios, porque no podemos hablar solamente de una cosa. Pablo dijo allá en los libros de los hechos, allá en Mileto, dijo, no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios, todo el consejo. Porque yo sé que la Biblia es un río, un manantial donde está todo el consejo de Dios. Ahora, siempre hay llamados, y yo creo que usted me está entendiendo bien, hay llamados. Por ejemplo, el caso de nuestro hermano Gigi Ávila, un mensaje sobre la venida del Señor. Pero si vemos un ministerio como el del doctor Billy Graham, es un ministerio donde siempre había un mensaje de esperanza, de aliento en particular. Por supuesto, habla de la venida del Señor. Por supuesto, habla del cielo. Pero siempre en particular, en particular, siempre se resalta un mensaje de esperanza. Y es eso lo que te quiero decir en esta mañana. Dios le da un mensaje a Moisés. Por supuesto, había muchas palabras en la vida de Moisés, muchas palabras de Dios. Pero en sí, el mensaje específico era, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Era el mensaje que él tenía que dar al faraón. No lo podía cambiar, no podía ponerse inventar. Ese es el mensaje que Dios les dio. Quizás como pastor, nosotros podemos dar todo el consejo de Dios. Pero siempre habrá algo en particular. Y qué bueno, cuando la gente aprende también a dar todo el consejo de Dios. Porque hay quienes que predican solamente santidad, hay quienes predican solamente obediencia, hay quienes solamente predican santidad y no predican prosperidad, como hay quienes predican solamente prosperidad y no predican santidad. Pero qué bueno cuando anunciamos todo el consejo de Dios. Pero siempre en nuestra vida hay un toque específico, hay un llamado específico a cierto mensaje. Y una de las cosas hermosas es que cuando Dios nos asigna una tarea, Dios pondrá gracia en aquello que Él nos mandó a hacer. Aquí, número uno, es constituido. Número dos, Dios le da un mensaje. Número tres, Dios le revela su plan. Dice el versículo 3, Número dos, Dios le revela su plan. Y ya vemos que Dios, en lo que mandó a hacer a Moisés, Dios le dio gracia, le dio respaldo. Dios siempre te va a dar gracia y te va a dar respaldo en aquello que Él te mandó a hacer. Y esto es muy importante. Uno puede aprender de los siervos de Dios. Uno puede copiar ciertas cosas de los siervos del Señor. Pero siempre es muy bueno mantener lo que Dios te dio. Lo original que Dios te entregó o lo que Dios te mandó a hacer. Porque no es porque a qué le resultó esto, yo también voy a hacer lo mismo. No, Dios te va a dar gracia, te va a dar favor, te va a respaldar en aquello que Él te mandó a hacer. En aquello que Él te asignó. Versículo 5 dice, Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Qué importante. Dios los constituye, Dios les da un mensaje, Dios les revela su plan. Dios les está diciendo, ustedes van a dar mensaje, yo voy a hacer señales, te voy a dar gracia, te voy a dar unción, te voy a respaldar, pero te revelo mi plan. Faraón no va a soltar así tan fácil. Yo voy a sacar a mi pueblo con mano fuerte, con mano dura. Vemos un Moisés que ya se está alineando, porque desde los primeros capítulos hasta este capítulo 6, terminando el capítulo 6, encontramos a un Moisés que está muy acomplejado, pero muy acomplejado, bastante acomplejado, porque a cada momento que Dios le habla, el hombre sale con los complejos. ¿Por qué no mandas a otro? No sé hablar, no he sido hombre fácil de palabra, ni ahorita ni antes. Hay un pasaje que dice, ni desde antes ni ahorita. Hay gente que siempre está en un antes y un ahorita, hasta cuándo antes y ahorita. Yo creo que ese asunto tiene que cambiar. Cuando el Señor llega a nuestra vida, nos constituye, nos da un mensaje, nos revela su plan, nos da su gracia, nos da su favor. Señor, las cosas tienen que cambiar. Tú no puedes seguir con el antes que yo antes. No, 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 no. Dios ahora, recuerda el antes, pero recuérdalo para agradecerle a Dios, porque siendo tartamudo Dios te escogió y Dios te está usando. Dios te está usando porque Él te escogió. Y aquí dice el Señor que haría milagros, haría señales, extendería su mano sobre Egipto. Y una de las cosas grandes que vemos en el ministerio de Moisés es la mano de Dios metida en todo lo que Moisés estaba haciendo en dirección de Dios. La mano de Dios estaba metida allí, que más adelante vamos a ver que los hechiceros tuvieron que reconocer y decir, esto no es otra cosa, sino que el dedo de Dios, la mano de Dios está metida en este asunto. Y ¿sabe qué cosa tremenda cuando la mano de Dios está metida? Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, echo fuera a los demonios, esto quiere decir que el reino de Dios ha llegado por el dedo de Dios. Imagínense la mano de Dios. Si por el dedo de Dios se echan fuera a los demonios, ¿cómo será con la mano de Dios obrando en toda su esplendor o en toda su gloria o en todo su poder en nuestras vidas? ¡Qué maravilloso! Dios lo constituye, le da un mensaje, le revela su plan, le da gracia, le da favor. Y luego Moisés, ¿qué hace? El versículo 6 nos dice qué hace Moisés, qué hizo Moisés, hermano Henry. Muy bien, muy bien. Oye, uno se pone aquí a escuchar esta palabra tan preciosa. La gran comisión dada a Moisés, elegido aún siendo menor que su hermano Aarón. Y si nosotros miramos un poquito atrás cuando comenzamos la historia, Moisés estaba colocado en el tiempo cuando Faraón dio la orden de que todo niño menor de dos años fuera lanzado al río. Significaba que ya cuando esa orden más o menos sale aquí en el capítulo que estudiamos, que hay una diferencia entre Aarón y Moisés de tres años. Oiga, ¿cómo constituye, cómo planes buenos tiene Dios para con nosotros? Una palabra tremenda que le dice Dios a Moisés. Te he constituido Dios, te he comisionado como Dios para Faraón. Porque tú vas a hacer lo que yo a ti te mando. Por eso el versículo 6 comienza así. E hizo Moisés. Note la palabra, hizo. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos hable. Ay, Señor, háblame. Señor, dame una palabra. Y Dios le da la palabra. Y usted no hace caso. No, esto no puede ser Dios. Vuelve a orar, Señor, dame una palabra. Dios le habla. Y no le hace caso. ¿Cómo va a continuar Dios hablando? Dios lo que le va a decir, hijo. Yo te hablo cada rato cuando tú lees la Biblia. Cuando tú oyes esta enseñanza te estoy hablando. Yo te estoy constituyendo a ti como pastor en tal ciudad. Te he constituido como jefe de tu familia para llevar la palabra. Pero el hombre duda. El hombre anda buscando, como se dice por aquí en el llano, alguna guabineando acerca de lo que Dios hizo. Pero Moisés no. Moisés dice aquí. E hizo Moisés. Y no solamente Moisés, que era el pastor jefe de misión. También lo hizo el pastor a Juan. Que era Aragón. El que hablaba bien. Que se expresaba bien. Que era el mayor. Pero Dios fue a Moisés. Eso le toca a Dios. Él lo constituye. Como Jehová le mandó, así lo hicieron. ¿Qué significa? Que Dios siempre manda. Dios nunca ha dejado al hombre para que el hombre ande a su manera. Mucha gente le pregunta a uno, pastor, ¿dónde aparece el iberberdrío en la Biblia? ¿Será que yo tengo el iberberdrío? No, Dios nunca le ha dado el iberberdrío al hombre. Porque cuando el hombre estaba en el jardín de Edén, Dios le estableció, le dio orden. Le dijo, mire, ustedes pueden comer de todo árbol, de todo fruto. Pero del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, que no se nos van a comer. Ellos, el hombre llama al verdrío. Pero porque el hombre lo quiere. Pero Dios ha dado su orden. A usted le toca decidirse a la gente. No, Dios ha dado una orden. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, dijo, Jesucristo comenzó. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y creé al Evangelio. Él no vino a decirle a la gente, si ustedes quieren, si ustedes desean. No, la orden de Dios está establecido para el hombre. Para todo ser humano. Por eso estamos estudiando el éxodo. Porque fueron las leyes principales que Dios estableció para el ser humano. Para que el hombre obedezca a Dios. Todos nosotros, como creación de Dios, debemos obedecer a Dios. Como lo hizo Moisés. Como lo hizo también Arón. Porque Dios habla y Dios obedece. Entonces, estos matutinos nos enseñan a la luz de la escritura. Que es lo que nosotros debemos de hacer. Que es lo que Dios nos manda. Porque si usted se pone a leer el periódico. Y usted pasa todo el día viendo los deportes. Y usted se pasa todo el día viendo allí las olimpíadas. Que quien corre más y quien corre menos. Quien da más golpes. Y estudiando la historia de todos esos deportistas. Como llora, quien no llora, quien pelea, quien no hace. Entonces usted no va a conocer el plan de Dios. Pero si usted se mete aquí y coloca el canal 37. O usted coloca una emisora cristiana. Le están hablando del plan de Dios. Dios le mandó a Moisés. Y Dios le mandó a Arón. Obedeció. Oye a cada uno de nosotros. Usted que esté en su casa. Dios le manda al hombre que ama a su mujer. Tráguele su cosita a su esposa. Trátela con amor. Dios manda a la mujer que quiera a su esposo. Que lo trate con cariño. Dígale llegó mi rey. Llegó mi príncipe. A los hijos le manda que amen a papá. Que le obedezcan. Usted niño que está de vacaciones. Que está disfrutando de sus vacaciones. Y cuando su mamá lo mande a la bodega. Usted no se ponga furioso. No voy para la bodega. Porque estoy a vacaciones. No. Quítele la plata a su mamá. Y dígale mamá yo voy. Porque para mí es una honra. Hacerte caso mamá. Porque la Biblia dice. Y me lo enseñaron en el matutino. Que hay una promesa para el hijo. Que honra a padre y a madre. Yo quiero vivir mucho tiempo en la tierra. Y que me vaya bien. Aquí dice. Escuchado. Que tú mandas. Que hay que aceptar el evangelio. Que el único que salva es el Dios. Que murió por nosotros. En la cruz del Calvario. Y que ese nos dijo a nosotros. Que él volvería a la tierra. Nosotros vamos a hacer lo que él nos mandó. Los pastores que estamos aquí hoy en el día. De la misión número 10. Hasta la misión número 17. Les ha sido mandado. Vengan a los matutinos. Vengan con sus ovejas. Y aquí están las ovejas de esas misiones. Aquí están los pastores. Porque nosotros hacemos. Dios le mandó a Moisés. Moisés le mandó a Aarón. Y así lo hicieron. Tremenda palabra. Eso que dice. Así lo hicieron. Por eso Jesucristo dijo. ¿A qué compararé al hombre que oye mi palabra? Le compararé al hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades. Dieron con ímpetu contra la casa. Pero esta se mantuvo firme. Porque se puso firme en la palabra. El que la oye y la hace. Pero aquel que la oye y no lo hace. Lo compararé a aquel hombre insensato. Que se puso a hacer una casa sobre la arena. Y vino Ernesto. Y batió con fuerza y se cayó. Ernesto es la tempestad que anda por ahí. Me dijeron a mí. Se acabó Ernesto. Un tal Ernesto que anda azotando las costas. El palo de agua que cayó en nuestra ciudad. Y que es un tal Ernesto. Bueno. Así es la vida de la persona. Que oye el evangelio. Y no. Ay si. Que yo amo a Cristo. Pero no le deje a su palabra. Usted no está actuando como hicieron ellos. Y oiga lo que dice el versículo 7. Era Moisés de edad de 80 años. Gloria a Dios por lo que llegan 80 años. Y lo que vamos a pasar de 80 años. Y ahora donde era de 83 años cuando hablaron a Faraón. Usted que está allí sentado oyéndome y dice ya ese es para los muchachos. Eso, eso los viejitos ya nosotros no podemos. El evangelio es para los muchachos. Para que vayan por allí evangelizando casa por casa. Ya yo pequé mucho. No, que me va a perdonar Dios. No. Aquí dice que tenía 80 años Moisés. Y el otro tenía 83 años. Y estaban obedeciendo la palabra de Dios. Quizá usted está acostado en este momento en un chinchorro. Y dice. Ah no. Ya yo estoy muy viejito. Para yo estar cambiando de religión. De lo que me enseñó papá y mamá. Ya yo no entiendo eso del evangelio. El evangelio es salvación. Estos de 80 años estaban produciendo para Dios. Como pastores. Como ministros de Dios. La Biblia dice mis amados hermanos. Que nosotros somos fuertes en el Señor. En el nombre de Jesús. Entonces no se sienta limitado por la edad. Tiene 50 años. O es joven como yo. Siéntase contento. Porque el evangelio para obedecerlo. Y para sembrarlo es para el niño. Para el anciano. Para el joven. Para el gordo. Para el flaco. Para el que tiene pelo. El que no tiene pelo. El que le falta un brazo. El que es pequeñito. Todos estamos llamados por Dios. A constituirnos como mensajeros. Del gran rey. Pero comenzando con obedecer. Lo que Dios dice. Luego dice el versículo 8. Habló Jehová Moisés. Y a Araón diciendo. Si Faraón os respondiere. Que bueno es que Dios. Es omnisciente. Dice que aunque. No está la palabra en nuestra boca. Cuando ya el Señor sabe. Lo que nosotros vamos a pedirle. Pero también sabe la palabra que hay en el hombre pecador. Si señor. La unisciencia de conocimiento. La plenitud. El poderío. El todopoderoso Dios. Si Faraón le va a responder. El señor sabía que Faraón le iba a responder. Le diciendo. Mostra. Mostra. Milagro. Dirás a Araón. Que bueno un pastor adjunto obediente. Que bueno el pastor adjunto obediente. Dios bendiga a todos los pastores adjunto que están aquí. Y los que están en su casa. Que Dios le bendiga. Le dirás a Araón. Toma tu vara. Y échala delante del Faraón. Para que se haga culebra. Dios no cambia el mensaje. Cuando tuvo la relación. Moisés. Jehová. Jehová le dijo a Moisés. Que tienes en la mano. Una vara. Tira el suelo. Se convierte en culebra. Agárrala por la cola. La agarró por la cola. Se le volvió otra vez a ser serpiente. Eso que Dios le mostró. Es lo que le vas a llevar a Faraón. Que significa. Que la Biblia no cambia. Hoy en día. Hay doctrinas raras. Que toman cosas que no están en la Biblia. Y se le aplican a los creyentes. Como los fariseos. Colocándoles cargas. Que ni ellos mismos. Pueden llevar. Que significa esto. Que enseñanza hay para nosotros. Que Dios no cambia. Que Dios no hace. A sección de personas. Dios. Cuando Jesucristo resucitó. Nos mandó a todos nosotros. Y nos dijo. Vayan por todo el mundo. Ya Moisés cumplió su comisión. Ya Aarón cumplió su comisión. Ahora la comisión es de nosotros. El Señor no nos dio una vara. Nos dio una vara. El árbol completo. El árbol de la vida. A Jesucristo. Nos dio 66 libros. Para que lo carguemos aquí. Y cuando coloquemos no la mano. La vamos a colocar en el piso. Para que se vuelva serpiente. Ahora colocamos las manos sobre los enfermos. Para que los enfermos reciban salud. Para que los enfermos reciban liberación. Nuestras manos están ungidas. Por la presencia del Señor. Si eso lo hizo con Moisés. Lo hizo con Aarón. Lo hace contigo. Lo hace contigo. Lo hace contigo. Lo hace conmigo. Porque tenemos una gran comisión. Y nosotros. Así lo haremos. Amén. Aleluya. Muchas gracias hermano Henry. Que bueno. Estás emocionado. Yo también me emociono. Al verte hablar de esa forma. Con ese de nuevo. Que maravillosa palabra que estamos estudiando. Y que tremenda la obediencia de Moisés. Moisés fue obediente. Y se repite en los capítulos. La obediencia de Moisés. Y es importante que nosotros seamos obedientes a lo que Dios nos ha mandado hacer. A lo que Él nos envió a hacer. Debemos caminar en esa obediencia de aquello que Dios nos mandó a hacer. Y Dios. Como decía nuestro hermano. Nuestro hermano Pastor. A Dios nada la tomó por sorpresa. Ya Dios sabía lo que iba a pasar. Lo que iba a suceder. Pero Dios nos ha llamado. Y dice Pablo a los Efesios. Que andemos en las buenas obras que Dios preparó. Para que anduviésemos en ellas de antemano. De antemano. Todo está preparado de antemano. Y Dios. Tenía. Ya Dios sabía. Todo lo que iba a pasar. Lo que iba a suceder. Lo bueno es que. El respaldo de Dios. Siempre irá con nosotros. Si vamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Lo que Él nos mandó a hacer. Llegamos al verso 10. Al verso 10. Y seguimos viendo la obediencia de Moisés. Verso 10. Pastor. Nuestro hermano. Le di García. Que Dios le bendiga. De verdad que nos sentimos contentos. Yo sé que. Hay un plan de Dios en este día. Para cada uno de los que estamos acá. Para los que estamos en allá. Los que están en el cielote. Y los que están aquí en el cielito. Y yo puedo decir que hoy es el día que el Señor hizo. Y estamos bajo esa voluntad divina del Señor. Porque si no fuera por su voluntad. ¿Desde cuándo hubiésemos sido consumidos? Es lo que dice. Lamentación 3.22. Que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y una de las cosas que puedo observar. En este versículo 10. Que me corresponde. Dice que vinieron pues. Moisés y Aarón. A Faraón. E hicieron como Jehová le había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón. Y de su siervo. Y se hizo culebra. Una de las cosas que nosotros tenemos claro. En el mandato que Dios nos hizo a nosotros. En el mandato de Marcos 16.15. De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es que en el 17. Dice que estas señales seguirán. A los que creen en su nombre. Estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Pero que importante con el que obedece. Yo voy a seguir porque la secuencia es obediencia. Y parece ser que esto se convierte en un sentido. En un sentido figurado. En un sentido analógico. Pues se convierte como en una pared bien dura. Que Dios ha venido martillando. La obediencia. La obediencia. La fe. Y Dios viene golpeando. Golpeando. Como golpea el martillo. Hasta que revienta. ¿No? Y una de las cosas que va a producir. Que hayan milagros. Y que hayan señales. Es cuando se obedece. Por ejemplo. Dios nos ha mandado a predicar. Pero si nosotros no le obedecemos. Lamentablemente. Esos milagros no se pueden ver. Porque nosotros no hemos obedecido. Cantidades de personas hoy están predicando la palabra. Y están viendo los milagros. Hoy lo podemos ver con la concentración del doctor Puerta. Reunirse una multitud de esta grande cantidad. Y se indica que él está cumpliendo con la palabra del Señor. Y como él está cumpliendo. Él está obedeciendo. Dios lo está respaldando. Entonces. Hoy acá. Nosotros tenemos que estar claros. Si nosotros queremos ver milagros. Si nosotros queremos ver señales. Una de las cosas. Es que nosotros tenemos que obedecer a tiempo. A veces nosotros retrasamos el plan de Dios. ¿Cómo retrasamos el plan de Dios? Cuando Dios tiene un plan con nosotros. Y nosotros vamos después. O nos vamos antes. Una de las cosas que tenemos que aprender acá. Es caminar a la par con Dios. Obedecer a Dios. Para que Dios. Produzca esos milagros. A través de nosotros. Hoy. Yo puedo decirlo claramente. Que al estar aquí. Los que están aquí en el cielito. Respaldando. Este día. A cada jefe de misión. Que le corresponde. Es una obediencia. Y es por eso que estoy tan seguro. Que fue el día que el Señor hizo para usted. Para un gran milagro en su vida. Es el día que hizo el Señor. Para bendecirle de tal manera. Usted que tiene el canal 47 encendido. Usted que. Este. Usted que. 37. Corrijo. Gracias Henry. Este. Este. Lo tiene encendido. Déjeme decirle una cosa. Y el 88 también. Porque se ve por el 88. También se ve. 7. 8. Este. En casa se ve por el 88. Ahora fíjese. Este. Quiero decirle en el nombre del Señor. Oiga bien. Estoy hablándole. Tan claro. Los que están allí. En el nombre del Señor Jesucristo. Allí. En encendido. En encendido. El televisor. La radio. Sepa que hoy hay un plan de salvación para usted. Pero usted no tiene que dejarse atrasar. Usted tiene que ir a la par. Hoy Dios le está hablando a usted. ¿Cómo le está hablando a usted? Le está diciendo que hoy es el día. Que Dios ha preparado para que usted se salve. La señal más grande que puede hacer Dios en su vida. Es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y la única manera de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Es que usted obedezca. Cuando se dice obedecer. ¿A qué va a obedecer? Al llamado que Dios le está haciendo. Fíjese que Moisés y Aarón hicieron como Dios le había ordenado. Y como hicieron como Dios le había ordenado. Dios lo estaba respaldando. Dios quiere respaldarte a ti en tu hogar. Dios quiere respaldarte con esos hijos. Dios quiere respaldarte con tu esposa. Quiere respaldarte con tu esposo. Dios quiere respaldarte en esa empresa. Dios quiere respaldarte en esa universidad. Dios quiere respaldarte en ese liceo. Dios quiere respaldarte en esa escuela. Dios quiere respaldarte en ese trabajo que tú estás haciendo en esa empresa. Pero solamente tienes que obedecerle. Si usted le obedece, Dios va a estar con usted Mira que para eso se necesita esfuerzo Y fue lo que Dios le dijo a Josué 1.9 Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente y que no desmayes Porque yo, Jehová, estaré contigo a donde quiera que tú vayas ¿Con quién va a ir Dios? Con los que se esfuerzan a obedecer Si usted en este día se esfuerza a obedecer a Dios Sepa que Dios le va a bendecir Ese cáncer ya no va a ser cáncer, Dios se lo va a llevar Ese problema de droga se va a ir, Dios se lo va a llevar Ese problema de alcoholismo, Dios se lo va a llevar Ese problema que te está molestando, que esa conciencia que te vive acusando Hoy se limpia en la sangre de Cristo Si tú obedeces a la palabra de Dios Porque es la palabra de Dios Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta Y aquí está claro, vinieron pues Moisés a Arón, a Faraón E hicieron como Jehová le había mandado Y echó a Arón su vara delante de Faraón Oiga bien, y de su siervo y se hizo culebra ¿En qué se convirtió la vara? Se convirtió en una culebra ¿Por qué? Porque llegaron en el tiempo preciso que Dios les había hablado Allá le dijo a Moisés, echa la vara y se convirtió culebra Entonces, esta es la señal que tú vas a llevar Si Moisés no hubiese obedecido, lamentablemente no se hubiese visto la señal Pero Moisés obedeció Y esto nos indica a nosotros como pastores que tenemos que obedecer Esto nos indica a nosotros como obreros que tenemos que obedecer Las ovejas tienen que obedecer Las esposas tienen que obedecer Los esposos tienen que obedecer Los hijos tienen que obedecer Los que nos están viendo y nos están oyendo La palabra es que hay que obedecer Y si usted obedece, verá la gloria de Dios Versículo 11 Entonces llamó también Faraón Sabios y hechiceros E hicieron también lo mismo Los hechiceros de Egipto Con su encantamiento Aquí hay algo que nosotros vamos a ver Y lo entiendo porque Dios me sacó a mí De la brujería Yo vengo de ese mundo de hechicería De mentira y de engaño La brujería es un 100%, 50% Entre mentira En ardis, picardía Y un 50% de verdad Porque el diablo existe El diablo no es un invento Él existe Pero déjeme decirle habilidades Habilidades Son cosas que uno las descubre Y que las va viendo en ese lugar Por ejemplo Cuando a mí me llegaba un chofer A chequearse Yo me daba cuenta Si era de gandola Es barrigón Fuerte Las manos Y de paso Le miraba el tacón del zapato Ellos vienen En el final del zapato Tienen un desgaste Entonces yo sabía Que era un chofer Inmediatamente Sabía que era un chofer Y yo le decía Cuando estaba leyendo el tabaco Mira tú eres chofer Sí, sí Yo soy chofer Entonces ahí está el ardil Ahí está la picardía Entonces venía el diablo El diablo habla Y me hablaba Y me decía Dile que Esa mujer que tiene Lo que le está sacando el dinero Mira, mira Esa mujer que tú tienes Te está sacando el dinero Oye Sí, sí, sí Entonces ahí uno va viendo Y se da cuenta Entonces Pero déjeme decirle Algo en el nombre del Señor El diablo es Un imitador ¿Qué hace el diablo? Ofrece mucho Da poco Y luego lo que te da Te lo cobra con tu vida Yo doy gracias a Dios Que Dios me sacó De ese mundo de mentira Y de engaño Hay poder Que solamente nosotros Lo tenemos que saber Que solamente lo que tenemos Que entender Y ese poder se llama El poder de Jesucristo En obediencia Sepa que el diablo Lo que te ha ofrecido Es mentira La Biblia dice En 2 Corintios 2 11 Que para que Satanás No gane ventaja alguna Sobre nosotros No ignoramos Sus maquinaciones Maquinar Es pensar Tramar Hacer Y eso es lo que Él está haciendo Tratar De llevarte al infierno Por medio de la droga Por medio del alcohol Por medio del adulterio Por medio de la enfermedad Del SIDA Del cáncer Del ocio De todas estas cosas Él la va a estar tramando Pero la única manera De poderse defender De las tramas Y de las mentiras Y del plan del diablo Es cubrirse En la sangre De Jesucristo Y como se hace San Juan 1 12 Más a los que le recibieron A los que creen en su nombre Le dio potestad De ser hecho Hijo de Dios Ellos hicieron Culebra Oiga bien Pero vamos a ver Entre el poder de Dios Y el poder del diablo Primera de Juan 4 4 dice Hijito Vosotros sois de Dios Y le habéis vencido Mayor es el que esté en vosotros Que el que está en el mundo El que está en nosotros Se llama Cristo vencedor El que está en el mundo Se llama diablo Y está vencido Porque Dios tiene poder Concluyo Versículo 12 Pues echó cada uno Su vara Las cuales Se volvieron culeras Mas la vara de Aarón Devoró La vara de ellos Dios tiene poder Para devorar La maldad La maldición Que el diablo Haya echado contigo Solamente que tú En este día Le obedezcas ¿A qué vas a obedecer? A decirle a Cristo En tu corazón Entra Porque soy tuyo Desde ahora Y para siempre Si obedeces El llamado Hoy estarás Entre los que tienen esperanza Para el reino de los cielos Como un vencedor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Mas la vara de Aarón Devoró La vara De ellos Lo de Dios Va a devorar Lo que no es de Dios Jesucristo Devorará El anticristo El león De la tribu de Judá Devorará Al semejante León Que ruge en el mundo La fe Devora La incredulidad La bendición De Dios Y el progreso De Dios En nuestras vidas Va a devorar Toda miseria Y toda pobreza Hermanos Que bueno es saber Que lo de Dios Prevalece Que lo de Dios Va a devorar Todo lo que no es De Dios Lo de Dios Va a devorar Todo lo que no es De Dios Y eso es Victoria Una de las cosas Que debemos estar claras Es que siempre Habrá oposición Siempre Habrá oposición La oposición La oposición Siempre Va a existir Y no estamos Hablando De la política En la política También va a haber Oposición Pero en el caso De las cosas De Dios Siempre que Dios Nos llame Nos vamos a encontrar Con oposición Nehemiah Encontró Oposición David Encontró Oposición Todos los hombres Jesucristo Encontró Oposición Moisés Encuentra Oposición Y esto es bueno Saberlo Porque a veces Somos muy débiles Y una vez Nos luchamos Señor Será que tú No me mandaste Señor Será que no estoy Haciendo las cosas Bien No Siempre El diablo Se opondrá El enemigo Es el adversario Y el adversario Es uno Que se opone A otro Siempre Habrá Oposición Pero Dios Nos ha escogido Y lo más hermoso Es que Dios Nos escogió No importando Que tengas 80 O tengas 83 años Dios nos escogió Y lo de Dios Va a prevalecer Y esto es algo maravilloso Saber que Dios Escoge jóvenes Como David Y escoge viejos Como Moisés Y Aarón Dios No está Limitado Él hace como Él quiere Aunque había un orden En el ministerio De que entraban A los 30 Según la ley Y hasta los 50 Según lo que había Allí en los Estatutos Los 30 Por eso que Jeremías Dijo Soy niño Porque no tenía No tenía los 30 Entraban a los 30 Y a los 50 Según lo que aparece En los libros de Moisés A los 50 Se retiraban Pero Dios Dios no se rige Por esas normas Dios hace como Él quiere Como a él le parece No señores Que es hasta los 50 Tú lo dijiste ahí No, no, no Él hace como Él quiere Él es Dios Él es soberano Seguimos avanzando Llegamos al versículo 13 13 Verso 13 Y tenemos Tenemos a nuestra Hermana pastora Ley de Mar De Romero Hermana Ley Amén Gracias pastora Ley Continuamos Dice el verso 13 en adelante Y el corazón De faraón Se endureció Y no lo escuchó Como Jehová Lo había dicho Entonces Jehová Dijo a Moisés El corazón De faraón Está endurecido Y no quiere Dejar ir a mi pueblo Ve por la mañana Faraón He aquí Que él sale Al río Y ponte a la ribera Delante de él Y toma tu mano La vara que se volvió Culebra Y dile Jehová El Dios de los hebreos Me ha enviado a ti Diciendo Deja ir a mi pueblo Para que me sirve En el desierto Y he aquí Que hasta ahora No has querido Oír Dice la Biblia Pues que el corazón Del faraón Dios mismo Había endurecido Porque este era El plan perfecto De Dios Para poder Dios Pues tratar Directamente Con el faraón Cuando el corazón Se endurece Es un corazón Que se cierra Un corazón Que no oye Y aquí lo vemos En el verso 13 Cuando dice Que el faraón No quiso oír Pero esto tenía Que pasar Para que el mismo Faraón Se enfrentara Con el Dios De los hebreos Y entendiera Que el pueblo No iba a salir Por mano de Moisés Ni por mano de Aarón Ni por la vara Que Dios estaba utilizando Para hacer las señales Y juicio Sino que era Contra el mismo Dios Que estaba peleando El faraón Y por esto El corazón Se había endurecido A tal manera Que no quería oír Aquí Dios le está dando Nuevamente la orden A Moisés A que suba Al río Y se presente Por la parte del frente De él Y le diga las palabras Que no has querido No has querido Dejar ir a mi pueblo No has querido oír Bueno aquí yo vengo Delante de ti Para que sepas Que Dios quiere Que dejes ir al pueblo Porque necesita Que le sirva En el desierto Por cuanto no has querido Oír Seguirán pasando Las señales Dios seguirá Demandando su juicio Sobre ti Para que entiendas De que Dios Es el Dios Todopoderoso Así que usted Que está recibiendo Esta palabra En esta mañana A través de estos Gloriosos matutinos Yo le quiero decir Que cuando usted Oiga la voz de Dios No endurezca Su corazón Haga todo lo contrario Abra su corazón Para que la palabra De Dios Pueda penetrar Para que la palabra De Dios Entre a su corazón No endurezca Su corazón Por las circunstancias De la vida Como lo ha tratado Su familia Por lo que usted ha visto Por lo que usted oído Usted se ha sentido Decepcionado Aún de la misma vida No cierre su corazón En esta mañana Abra para que la palabra De Dios Puede entrar a su corazón Y entre y le cambie De una manera Muy especial Que Dios les bendiga Amén Muchas gracias Nuestra hermana pastora Lady Mar de Romero Muchas gracias Que Dios les bendiga Seguimos avanzando En estos gloriosos matutinos Cielito Estás ahí Amén Amén El cielo El cielo Creció hoy El cielo está crecido Estamos Este cielo Está bien grande Este cielo Bien Seguimos avanzando Llegamos al verso Diecisiete Hermano Pastor Miguel García Buenos días En verdad Pues seguimos Con el texto Verso diecisiete Que dice Así ha dicho Jehová En esto conoceré Que yo soy Jehová He aquí Yo golpearé Con la vara Que tengo En mi mano El agua Que está en el río Y se convertirá En sangre Vemos que Viene La palabra Del Señor Primero Para darle A este hombre La oportunidad De reflexión Sabemos que hay momentos Que Dios nos envía A lugares En los cuales Dios envía La palabra Y hay cosas Que el Espíritu Del Señor Ministra A través de la palabra De que va a acontecer Algo Y cuando Aquel hombre Decalera la palabra Que el Espíritu Del Señor Ministra La gente queda Como a la expectativa La gente piensa Que Él lo está diciendo Porque Bueno Se le antoja Decir Tal palabra Vemos aquí El diálogo Lo lindo de Dios Para con el hombre Es el diálogo No hace nada Dios Primero Sin que antes Prepare Al hombre Para que Él En cuanto A la disponibilidad Que haga Él dará cuenta A Dios Ahora Que estamos notando Acá En este versículo Bueno Que Dios Le está dando La instrucción Se la dio A Moisés Y Moisés Le está dando La instrucción A este faraón El propósito De Dios Era glorificarse Entonces Yo puedo Visualizar aquí Que Dios Estaba preparando Lo natural Para moverse En lo Sobrenatural Lo de José Fue lo natural Lo que hemos estudiado La parte de José Fue la provisión De lo natural De Dios Para el pueblo Siempre utilizando Dios La palabra De advertencia La palabra Sabia Y en esta mañana Dios Está dando Una palabra Sabia Por intermedio De la revelación Del espíritu A cada uno De nosotros Y es por ello Que Dios Está preparando El mensaje Para los amigos Que están oyendo Y que están mirando Este canal precioso El cual Dios te está estableciendo Un propósito Primero Que Dios Ha declarado Que en Jesús Hay perdón Y que en Jesús Hay salvación Pero que antes De que las cosas Que Él declaró Que iba a suceder Dice que iba a haber Señales Las señales Están siendo vistas No solamente Por los canales Televisivos Sino la prensa Escrita Aún Los videos Que muchas películas Se han declarado Es con señales Porque Dios Porque Dios Ha dado el entendimiento Al hombre Para que entienda Que la revelación No solamente Está en la palabra Escrita Sino que también Dios está haciendo Las señales A través de la ciencia Y el conocimiento Para que el hombre Entienda Que Dios Está interesado En un cambio Para tu vida Que Dios te bendiga Y que la paz Del Señor Continúe con nosotros ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bien Llegamos entonces Al final De estas Dos horas ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!